Yo creo que he dado cinco minutos, ya hay un número considerable de asistentes, así que vamos a arrancar para no demorarnos mucho más. Primeramente, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar con motivo de la Semana Mundial de la Sostenibilidad. Por motivos sanitarios nos vemos otro año más obligados a realizarlo de manera remota. Como sabéis, esta semana se promueve, entre otras cosas, la construcción sostenible de manera coordinada en todo el mundo e intentamos de alguna manera levantar la voz acerca de los retos a los que nos estamos enfrentando. Veo la lista de asistentes y muchos de vosotros ya habéis venido a otros eventos, por lo que espero no repetirme demasiado. Y al resto, espero que os resulte interesante. Indicar únicamente que existe un apartado en la barra de tareas para preguntas y respuestas, Q&A, por lo que si tenéis alguna duda, hacerla ahí y la responderemos al final. Si no nos queda tiempo, la responderemos por correo electrónico o como sea. Igualmente deciros que el webinar se va a grabar y se colgará en nuestro YouTube para que lo podáis ver o reenviar o como lo consideréis oportuno. Así que nada, espero que os resulte interesante la jornada. Este año, a diferencia de otros años en los que solamente hablaba yo, tengo la suerte de contar con dos magníficos profesionales que han tenido la amabilidad de unirse a nosotros. Por un lado tengo a Dani Otero, Daniel Otero, arquitecto, experto en sostenibilidad, arquitectura bioclimática y eficiencia energética. Es socio director y cofundador de Ambitares, Architecture Strategies, que es una empresa de arquitectura y urbanismo especializada en consultoría y realización de proyectos de arquitectura con un alto compromiso en la sostenibilidad y el medio ambiente. Por otro lado tenemos a Margarita Chiclana, que es CEO de Unexum Real Estate, responsable de, además responsable del equipo ganador del concurso de Reinventing Cities C40 para Madrid Vallecas. Y es la directora del Global Master en Real Estate Development de IE University, School of Architecture and Design. Margarita es economista con experiencia en proyectos complejos de Real Estate desde hace 30 años, proyectos de inversión, proyectos de desarrollo inmobiliario y urbanístico o proyectos de ciudad como el barrio de Tribal en la Gran Vía de Madrid, donde, entre otras cosas, se introdujeron microbuses eléctricos públicos allá en el año 2008. Actualmente está focalizada en desarrollos inmobiliarios que transforman las ciudades de la empresa, Unexum Real Estate, con sede en Londres y Madrid, compuesta por un ecosistema de profesionales que, mediante la cooperación, desarrollan proyectos inmobiliarios complejos que dan respuesta a los desafíos sostenibles y de ESG, indispensables para afrontar la crisis climática que tenemos y hacer la ciudad resiliente e inclusiva. Yo, por mi parte, pues muchos me conocéis ya. Soy José Castilla, ingeniero industrial y responsable de sostenibilidad y director de Kundal en España. Comencé en Kundal en Londres hace 18 años y llevo desde entonces especializándome en instalaciones, energía y sostenibilidad. Para los que no conozcáis Kundal, pues es una consultora internacional con 21 oficinas en todo el mundo y 45 años de experiencia. Además, con orgullo de decir que fuimos la primera consultora en certificarnos Carbon Neutral hace ya un par de años, en el Scope 1, el 2 y en transporte en el Scope 3. Además de ser certificada bajo el esquema de One Planet Company. Por tanto, estamos muy comprometidos todos los del panel de hoy con estos temas y esperamos transmitiros nuestra pasión por esto y que hagamos una sesión interesante. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el tema que nos ocupa? Yo creo que todos sabemos dónde es la realidad en la que nos estamos enfrentando. Yo arranqué el año pasado la charla con esta imagen. Viene cierto en la cifra de 2020, 22 de agosto. Este es el día en el que el año pasado nos comimos nuestro planeta, los recursos de nuestro planeta. Y decíamos con muchísimo, bueno, sabíamos dónde estábamos, pero veíamos que esta fecha se había retrasado un mes con respecto a la del año anterior. Lo cual decía, bueno, estamos haciendo lo mejor. No nos debíamos engañar porque necesitamos una pandemia global para precisamente ralentizar nuestra actividad y dejar de cargarnos el planeta. Vemos que este año, con la nueva normalidad, también ha vuelto la nueva normalidad a la hora de consumir recursos y volvemos a fechas similares a la de 2019. Por lo tanto, hemos vuelto a la normalidad en todos los aspectos, incluso también en los negativos. Esto estáis seguro que ya lo habéis visto. Esta es la tendencia de calentamiento global. De seguir como estamos, pues estamos en escenarios de 2, 3 grados que no son para nada, son catastróficos en todos los aspectos. Para poder llegar a las tasas de 1,5 o 1,3 es donde tenemos que empezar a reducir desde ya. Todo esto ya lo sabemos y yo creo que todos estamos de alguna manera concienciados. En lo que va de siglo, pues estamos llegando al 1,2 o 1,3. Por lo tanto, necesitamos urgentemente reducir o cambiar esta tendencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Quiénes son los agentes de cambio actualmente? Bueno, pues el gobierno por su lado, se concretó el pasado mayo ya la ley de cambio climático y transición energética. Analizando el artículo 1 de la ley, vemos que uno de los objetivos es cumplir con los objetivos de París, facilitar la descarbonización, crear o fomentar un modelo circular y adaptación a los impactos de cambio climático, o sea, resiliencia, para la implantación de un desarrollo sostenible. Yo me he leído la ley, no sé si alguno lo habrá leído también, y no hay acciones concretas todavía. Esperemos que todo esto se vaya materializando en acciones para cada uno de los sectores. Pero bueno, el gobierno ya está metido en esto, o los gobiernos ya están metidos en esto. A nivel de país, prácticamente todo el mundo desarrollado está metido en todas estas tendencias. Ahora hay en Glasgow COP26. Esperemos a ver qué es lo que sale a partir de estas reuniones. A nivel local, las ciudades ya están, de alguna manera, estableciendo sus propios objetivos. El consorcio C40 promueve una iniciativa a nivel mundial en la cual se fomentan este tipo de proyectos. Y los ciudadanos, por supuesto, somos los que tenemos voz y los que debemos también dinamizar todo este cambio. No tenemos que esperar a que nos lo impongan. Y yo creo que tenemos nuestra parte de corresponsabilidad en todo esto. Por suerte, la industria se está moviendo antes incluso que nosotros. Los inversores cada vez requieren que sus activos cumplan con los objetivos de responsabilidad social corporativa. Marga nos va a hablar mucho sobre todo este tema de mercados. Igualmente, los promotores que se adhieren a programas de cero emisiones, promovidos por el World Green Building Council y el Better Building Partnership. Y, por supuesto, los usuarios no solo como personas, sino como empresas, las cuales demandamos una serie de actuaciones en nuestros propios edificios que cumplan con los objetivos. Por lo tanto, como digo, nuestros ponentes nos van también a completar todo esto. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Cuál es el viaje hacia el net zero? Pues, podremos partirlo, o sea, podríamos considerarlo en dos. Por un lado, el net zero carbon en operación y el net zero carbon embebido en los propios materiales. Serán edificios que tengan unos altos niveles de eficiencia energética o una minimización en el uso de recursos y donde los impactos se compensen mediante el empleo de fuentes renovables o, en el caso del carbono embebido, mediante compensación de emisiones mediante otros métodos. Los objetivos del World Green Building Council es para 2030 que los edificios nuevos sean net zero carbon en operación y que los proyectos nuevos consuman o tengan un carbono embebido un 40% inferior a los niveles actuales. Y que en 2050 los edificios existentes, ojo, todos los edificios existentes sean net zero carbon en operación y aquellos edificios nuevos sean net zero carbon embebido. ¿Y qué es el net zero carbon? Pues, por un lado, yo creo que, no sé si esto va a ilustrarlo correctamente, podemos ver edificios que son carbono neutro, que son aquellos edificios que compensan las emisiones que generan. El net zero carbon, que yo creo que es donde nos tenemos que enfocar, son aquellos cuyos niveles de emisiones, tanto en operación como en carbono embebido, están alineados con los objetivos de Paris, con los Paris Proof Target, que se llaman. Son edificios, son edificios que sean eficientes, que sean diseñados de manera eficiente y aquellos impactos que no se puedan eliminar, pues serán compensados mediante el empleo de usos renovables o mediante elementos de compensación. Y después está el, digamos, lo que podría ser el zero carbon, que esto, al fin y al cabo, en un edificio, pues tiene poco sentido porque los edificios, al final, tienen que servir un fin, que es el, y para ello tienen que consumir energía. ¿Cómo diseñamos un edificio en el zero? ¿Cuál sería la estrategia para hacer un edificio en el zero carbon? Nuestro planteamiento, el planteamiento de Kundal en todos sus proyectos, y voy a explicarlo con un ejemplo, se resume en estos siete pasos. Por un lado, una optimización pasiva del edificio, una reducción operacional de su energía, de su demanda, eliminación de combustibles fósiles, generar energía mediante fuertes renovables, aquello que no se haya podido reducir, reducir el carbono embebido, considerar los ciclos de vida y el coste durante la vida del edificio en conjunto, y por último, fomentar que se publiquen estos resultados para, de alguna manera, pues autoexigirnos, compararnos y dinamizar el mercado mediante, pues eso, cómo el mercado se está comportando en este campo. Y arrancamos el primer paso, voy a presentar un edificio que está ahora mismo en fase de construcción, en la zona de Manchester, es el A3 de New Bailey, y este edificio, pues hace ya algunos meses, se planteó los objetivos bastante ambiciosos, reducir el carbono embebido a 750 kilos por metro cuadrado, según el esquema LETI, el LETI es el London Energy Transformation Initiative, que es el, digamos, la herramienta que se está utilizando ahora en Londres, objetivos de consumo energético completo, por debajo de 55 kilovatios al metro cuadrado, siguiendo la línea del UKGBC, realizar una simulación energética de NEIVERS, que obtenga seis estrellas, que es la categoría máxima, NEIVERS es un método de simulación bastante holístico y complejo, en el cual, pues, todos los agentes del diseño y de la construcción se comprometen a que el edificio cumpla verdaderamente lo que se dijo en diseño. Y esto, pues, se basa en la metodología del Design for Performance, que asegura esta calidad. Viendo las fachadas, pues, se barajaron reducción de elementos acristalados, en más de casi los 700 primer medio metro, casi un metro, reducir el cristal para evitar la incidencia solar, sobreaislar la fachada, reducir las infiltraciones, se articuló las fachadas, se realizaron estudios de soleamiento, etc., para ver cuál era la opción que mejor se adaptaba en función de la orientación, etc. Se incluyeron elementos de fachada activa, fachada viva, vegetación, en la fachada para, entre otras cosas, eliminar contaminantes, mejorar el aislamiento, comportamiento acústico, la diversidad o incluso la sensación de bienestar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder, entre otras cosas, abrir las ventanas. Abrir las ventanas, tenemos que tener cuidado, lógicamente, el tema acústico. Se pueden hacer mapas acústicos de la ventana para ver dónde estamos, pero determinar qué aperturas son las correctas para garantizar situaciones de confort. Vimos que estaban del orden del 5 al 8% del área, de la superficie de oficina. Modificamos las consignas, las bajamos a 20 grados en invierno, a 26 en verano, con la finalidad de poder abrir las ventanas en todo el tramo de temperaturas entre medias. Un edificio de oficina puede ahorrar más del 70% de la energía en climatización, nada más que abriendo las ventanas. Incluso en España tenemos opción de hacer esto en muchísimas localizaciones durante una gran parte del año. Para poder reducir las cargas, pues, lógicamente, hay que revisar todo, ¿no? Hay que revisar la iluminación, llegando a cifras de 4 vatios metro cuadrado de potencia instalada, o llegar a reducir el propio equipamiento del edificio. Existe tecnología ya de bajo consumo que nos permite hacer todo esto, ¿no? Con las finalidades de, entre otras cosas, reducir la potencia instalada, reducir los equipos. Hay que tener cuidado ahora porque lo que antes valía, un megavatio de frío, por ejemplo, en un edificio, se ve que verdaderamente el pico, pues, eso está sobredimensionado, generalmente es un factor de dos, y luego resulta que el edificio está trabajando de manera media a un 10% de los valores de dimensionamiento, donde los equipos funcionan de una manera ineficiente. Por lo tanto, hay que tener todo esto en cuenta a la hora de diseñar los equipos. A continuación, lo que habíamos hablado, eliminar combustibles fósiles, existen opciones ya de bombas de calor, ir a soluciones de geotermia, ir a soluciones de bombas de calor con CO2 para el agua caliente sanitaria. O sea que hay opciones para evitar el consumo de combustibles fósiles en los edificios, con la idea de reducir todos estos consumos y poder compensar mediante energías renovables los impactos que hemos venido generando. Para poder anticiparnos a todo esto, la metodología Design for Performance, que esto en Reino Unido, por ejemplo, está ya muy implantado, yo creo que algo similar tendrá que venir a nuestro país. Es un proceso, una metodología muy, 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 muy enfocada a asegurar la calidad del diseño luego en una fase de construcción y a verificar los propios consumos. Es decir, de lo que se modeló a lo que verdaderamente está consumiendo, luego se itera con la propia simulación y se utiliza para ajustar, junto con el proceso de commissioning, los consumos y asegurarnos que el edificio está funcionando como debe. El tema del carbono embebido, existen metodologías que nos permiten ya analizar los impactos, los objetivos, los targets son muy ambiciosos, los que se están apuntando. Habiendo realizado muchas iteraciones, se ve que prácticamente, a menos que rehabilitemos, en lugar de construir nuevamente, no vamos a poder ahora mismo acercarnos a esos objetivos. Y, bueno, Dani nos hablará luego de todo esto, pero vemos cómo el elegir los propios materiales pues hace que nos estemos en un orden de magnitud o en otro. Viendo los impactos relativos de cada elemento, se ve cómo la propia estructura, como seguramente intuís, la propia estructura, cimentación, es los impactos mayores. Las conclusiones a las que llevamos en este proyecto fue la de limitar o eliminar los sótanos, tener mucho en consideración el tamaño de la escología, la separación entre columnas, analizar el uso del hormigón frente al acero, frente a la madera, cuando hay que utilizar el hormigón, estudiar qué opciones de hormigón tenemos, así como el estudio de acero reciclado. Como hemos dicho, ya hay herramientas comerciales que permiten analizar todo esto. la cosa es destinar recursos durante el diseño para realizarlo. Nuestra experiencia es que ya el hecho de analizar esto automáticamente te está reduciendo en un 20% el impacto del carbono embebido dentro del proyecto. O sea, que lo primero que hay que hacer es empezar a analizarlo y luego ya iremos viendo qué hacemos. Por último, ver el tema de los registros y de la publicación de resultados. Hay esquemas del RICS, de otros organismos, que permiten ya publicar estos impactos. Hay herramientas como el I0, por ejemplo, que permiten certificarlo y obtener una placa. En fin, ya el mercado se está moviendo. Llevamos ya un par de años con esto y yo creo que este año que viene vamos a empezar a ver muchos más casos de esto. El feedback que yo tengo de clientes es que ya se está empezando a plantear todo este tipo de actuaciones. Y yo aquí ya voy a pararme. Le voy a dar paso a Daniel de Ambitares que nos va a contar un caso práctico similar al que he presentado pero que hemos realizado aquí en España. Dani, te paso. Hola. Buenos días. Bueno, a continuación voy a explicar brevemente el proceso de análisis y estudio que hemos seguido para el diseño de un edificio net zero carbon situado en la ciudad de Madrid. Este edificio forma parte de una propuesta ganadora del concurso internacional Reinventing Cities, primera edición, para el campus sur de la Universidad Politécnica. El concurso de Reinventing Cities impulsa un modelo de regeneración urbana sin emisiones, resiliente frente al cambio climático. Está organizado por el Consorcio Mundial de Ciudades C40 con la participación en este caso del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica que era la propietaria de los terrenos. El proyecto que desarrollamos lo llevamos a cabo un equipo de carácter multidisciplinar con Nexum como líder del equipo y encargado de la inversión y aspectos financieros a invitar en la coordinación, arquitectura y sostenibilidad, cúntale en ingeniería y sostenibilidad, la ONG también de carácter internacional SEO Berlife en revegetación y biodiversidad urbana y la operadora de ciencias de estudiantes GSA. La propuesta se desarrolla alrededor de 10 desafíos, que es lo que nos pedían en el concurso, que engloban criterios tanto de sostenibilidad social como medioambiental y económica. Y en este caso abarcaba varias parcelas, edificios y zonas verdes que había que articular para mejorar y potenciar y generar lo que era el campus de la universidad. Ahora mismo nos encontramos en fase de desarrollo del proyecto y bueno, esperamos poder empezar la construcción a lo largo del año siguiente. Vamos a presentar como ejemplo de edificio net cero carbón la construcción más representativa de toda la propuesta que es la residencia de estudiantes que también se prevé que sea el motor económico del conjunto. Y es lo que hemos mostramos aquí en la imagen. Bueno, para acometer el desafío de conseguir un edificio net cero carbón nosotros hemos planteado digamos el estudio a partir del análisis de todas las emisiones emitidas durante la vida útil del edificio. Es decir, partiendo de la extracción de materias primas y la producción de los materiales de construcción hasta la demolición y la gestión de los residuos de demolición pasando por el transporte de materiales a la obra la construcción el uso del edificio todo el gastro energético derivado del uso el mantenimiento y la rehabilitación hasta conseguir digamos analizar todas las emisiones durante todo el ciclo de vida del edificio. en este diagrama se ven más o menos repartidas las proporciones y los porcentajes de emisiones en cada una de las fases y como podemos observar bueno pues lo que es la extracción y fabricación de materiales y la operación el uso del edificio son los que más impacto en emisiones van a tener en toda su vida útil. también es importante remarcar que la durabilidad del edificio va a ser determinante a la hora de hacer esos repartos por ejemplo a mayor número de años que dure ese edificio en pie pues menor impacto acabarán teniendo toda la primera fase la de extracción y de recursos y aumentará la fase de operación y de mantenimiento de edificio a ver ¿cómo podemos nosotros actuar para reducir lo máximo posible las emisiones en estas dos fases que son las que mayor impacto tienen? pues por un lado no perdona vamos para atrás gracias por un lado en el caso de fabricación de materiales pues obviamente eligiendo materiales más ligeros eligiendo materiales reciclados de origen renovable incluso bueno pues podría ser la madera o ligeros componentes reciclados de materiales convencionales hay multitud de combinaciones que nos pueden permitir reducir las emisiones en esta fase en el caso de la operación del edificio del uso habitual y normal del día a día del edificio la cuestión básica radica en intentar buscar que el edificio sea de consumo nulo es decir que durante su vida durante su uso ese edificio emita cero a la atmósfera para eso pues hay que diseñar el edificio desde el principio con estos parámetros de esta manera conseguiríamos llegar a un aproximadamente a un 80% de reducción de las emisiones totales en la vida útil del edificio siguiente José bien vamos a pasar a la primera fase digamos la de reducción de emisiones en fase de fabricación de materiales en esta comparativa podemos ver como simplemente utilizando elementos constructivos convencionales rodigón ladrillo etcétera pero fabricados con componentes reciclados podemos llegar a una reducción de las emisiones en esta fase de hasta un 30% si en cambio construimos por ejemplo en madera sería la siguiente la siguiente diapositiva aumentamos esa reducción en fase de construcción de fabricación de materiales hasta un 50% hay que decir que la madera también nos va a generar importantes reducciones en otras fases del ciclo de vida como pues el transporte de materiales ya que son materiales mucho más ligeros durante el proceso de montaje de obra que es mucho más sencillo o incluso en la demolición si analizamos ahora la fase digamos que mayor impacto tiene que es la fase de operación o uso del edificio y nuestro objetivo como comentábamos era conseguir un edificio que consuma cero pues bueno para ello entre Kundal y Ambitare hemos estudiado y desarrollado de manera conjunta un paquete de medidas encaminadas a la reducción del consumo estas medidas las clasificamos en estrategias pasivas que son propias del diseño del edificio y su funcionamiento para reducir al máximo las necesidades o sea la demanda de energía y en estrategias activas que van encaminadas tanto a optimizar la eficiencia de las instalaciones y la recuperación de energía como a definir el aporte de renovables necesario para cubrir la energía demandada las medidas pasivas aquí tenemos la gestión de la forma y de la función pues las medidas pasivas definen las bases de diseño tanto de la arquitectura como de las instalaciones y su interrelación con el objetivo de reducir al máximo la demanda así pues se definen como ha comentado anteriormente José las se definen las temperaturas de consigna se reducen las cargas internas y se trabaja sobre la forma del edificio para garantizar pues por un lado la máxima iluminación natural la protección frente a de las fachadas norte la orientación en este caso la organización en torno a patios para garantizar que toda la natural llegue a todos a todos los las habitaciones incluso la generación de microclimas también se establecen bases de diseño de la envolvente térmica y se realizan simulaciones energéticas para establecer los grosores óptimos tanto de aislamiento como para eliminar los puentes térmicos y producir las infiltraciones en línea con el estándar Passive House otro aspecto muy importante de las estrategias pasivas de reducción de demanda es la gestión de la radiación solar en el caso de Madrid debido a nuestra caracterización climática necesitamos desarrollar o diseñar un edificio de manera que sea capaz de captar la mayor parte de la radiación durante el invierno y en cambio reducir al máximo la radiación de verano mediante protección solar también adoptamos cubiertas ajardinadas que nos permitan aprovechar el espacio para ocio al aire libre y al mismo tiempo reducir el sobrecalentamiento en verano como se puede observar al final la forma del edificio no es caprichosa la forma del edificio se ha modelado desde el principio para atender a todas las necesidades bioclimáticas y funcionales de manera que se abre al sur permite la entrada de sol a las zonas de los patios se puede dejar al norte dejando los pasillos de las habitaciones todos al norte y todas las habitaciones mirando siempre al sur o al este o oeste es decir no es una forma caprichosa sino que es una forma resultado de todo este tipo de análisis y estudios finalmente con las medidas pasivas hemos conseguido o prevemos conseguir una reducción del consumo frente a un edificio convencional de hasta un 50% a partir de este punto ya estudiaríamos las medidas activas por un lado adoptar sistemas de climatización de alta eficiencia por ejemplo en este caso con un esquema mixto de bomba geotérmica que es capaz de cubrir toda la demanda de calefacción y una parte importante de la refrigeración no toda porque es importante también mantener el equilibrio térmico del terreno y se complementa con una enfriadora que en periodos de entretiempo pues nos permite cubrir el resto de demanda de refrigeración en cuanto a la ventilación pues recubrimos a pozos canadienses que nos atemperan el aire de impulsión y a recuperadores de calor que van a permitir también recuperar la energía del aire de extracción y con estas medidas conseguimos reducir el consumo ya hasta casi un 73% lo que implica pues unos 46,5 kilovatios hora metro cuadrado antes de incluir las renovables este valor es inferior incluso al límite de pasos que sería unos 60 kilovatios hora metro cuadrado finalmente ya hemos reducido bastante de manera bastante importante el consumo del edificio en fase de operación pues estudiamos el aporte de renovables con 1300 metros cuadrados de paneles solares en este caso seríamos capaz de cubrir esos 46,5 kilovatios hora metro cuadrado que nos quedan por cubrir y llegaríamos al edificio de consumo duro para ello en este caso pues como queríamos conservar parte de las cubiertas del edificio ajardinadas para el uso de los habitantes pues repartimos las placas entre las cubiertas del edificio y un edificio adyacente que tiene muy poca demanda ya que básicamente son unas instalaciones deportivas cubiertas entonces aprovechamos la superficie para cubrir esos 1300 metros cuadrados de paneles como conclusión y volviendo de nuevo al ciclo completo de vida del edificio reduciendo las emisiones en estas dos fases que son las que mayor impacto tienen pues podríamos llegar a reducir las emisiones totales en torno un 87% en el caso de un edificio con componentes reciclados que estuviera construido con componentes reciclados si nos decantamos por la solución en madera todavía podemos aumentar esa reducción hasta un 90 95% y el pequeño porcentaje restante ya no nos quedaría otra opción que cubrirlo con mediante compensación con subideros de carbono vegetales bueno pues ahora con eso hemos terminado y paso a Margarita estupendo Dani muchas gracias buenos días a todos quiero agradecer a Cunda la invitación a formar parte de este panel y a World Green Building Council la generación de esta semana dedicada a la sostenibilidad y concretamente en nuestro caso focalizada en la construcción de edificios y al final en la construcción de ciudad también orgullosa de formar parte del equipo Campus for Living Cities que ganó el primer concurso de C40 para Madrid en el barrio Vallecas la ciudad de Madrid y en efecto muy interesante escuchar de nuevo es una cosa nosotros empezamos a trabajar en este proyecto en el año 2017 escuchar de nuevo los resultados del trabajo de todo el equipo que unido ha podido generar un proyecto en el cual se van a generar edificios con una reducción de hasta como mínimo del 87% de las emisiones o incluso llegar a emisiones cero no se ha hablado tampoco mucho del consumo del edificio pero se estima que concretamente en el caso que estamos hablando que es el caso de la residencia se estima que sea un edificio de consumo positivo es decir que no genere su propia energía y además produzca energía para otros usos del propio campus si podéis pasar la siguiente diapositiva por favor yo voy a hacer una presentación práctica y centrada en los mercados relativa a todo lo que hemos venido hablando hasta ahora recientemente hemos visto estas inundaciones alrededor del mundo he elegido las inundaciones porque son las más recientes pero podemos hablar también de incendios podemos hablar de huracanes que han generado situaciones muy graves en las ciudades ahora mismo estamos viendo aquí China donde podemos ver pasajeros en un metro que se estaba inundando y no podían salir esto realmente nos genera una situación de crisis provocada por el cambio climático que está sobrepasando nuestros propios recursos y nos está obligando a actuar si puedes pasar por favor José aquí vemos a una persona que tuvo que ser rescatada de inundación si no se ahoga todos estos si puedes pasar José también todos estos esto es Nueva York en septiembre del metro de Nueva York en septiembre del 2021 hay usuarios en ese momento utilizando el metro es decir ha habido muertes provocadas por inundaciones ha habido enormes daños materiales ya estamos en la diapositiva de lo que pasó recientemente también en Alemania en Bélgica y en y en y en Holanda esto es parece como un poco lo que nos pasó con el coronavirus que decías bueno pues está en China allí no se sabe no llegará sí nosotros estamos igualmente afectados todo el mundo está afectado esto es la línea de noviciado del metro de Madrid en septiembre del 2020 parece una piscina ¿verdad? pues además de los cuantiosos daños materiales que esto genera y lo que es peor pérdida de vidas humanas ya luego pasamos al aspecto práctico de bloqueo de las ciudades generación de problemas de movilidad etcétera tenemos que actuar de alguna manera conjuntamente globalmente para intentar mitigar mitigar estas situaciones cambiarlas no sabemos si lo vamos a poder conseguir pero debemos todos poner nuestro granito de arena para poder mitigar para poder empezar primero ser conscientes de que esto está pasando segundo ser conscientes de que va a pasar cada vez más y tercero que en cada una de nuestras actuaciones en general urbanísticas de desarrollo inmobiliario y de construcción seamos conscientes de que debemos intentar tener todos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para reducir las emisiones y para hacer una ciudad más habitable siguiente por favor nosotros hemos visto ahora mismo hasta ahora hemos visto tres conceptos claves yo quiero aterrizarnos en lo práctico hemos visto el concepto de el objetivo de la reducción de emisiones intentar hacer cero carbón llegar a hacer cero emisiones de carbono eso sería de alguna manera uno de los objetivos otro de los objetivos es el consumo nulo o incluso la generación de energía por parte de los edificios que se están desarrollando nuevos o rehabilitando que eso es también muy importante y por lo tanto saber qué hacer con esa energía que vamos a generar dónde la vamos a aplicar si vamos a hacer district heating o vamos a utilizarla para cargar elementos de movilidad verde desde bicicletas hasta coches hasta motos tenemos el cero carbón por un lado el consumo nulo la eficiencia energética por otro como cosas prácticas que aplicar en nuestros desarrollos conceptos importantes los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que nos guían hacia cuál sería el camino que podemos seguir para intentar hacer este mundo más sostenible y luchar contra la crisis climática y por último las palabras famosas que son ESG en inglés que significan environmental social y governance es decir medio ambiente parte social y la parte relativa a la governance esto quiero ponerlo aquí porque serían como los cuatro grandes conceptos que vamos a manejar la reducción de carbono que ya lo hemos visto la eficiencia energética los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios ESG siguiente por favor José esto simplemente es una una imagen de con todos los benchmark que veis aquí abajo desde el Dow Jones Sustainability Infos hasta RESP que es una una certificación que te ayuda a saber como si tu proyecto es suficientemente sostenible para tus inversores porque todo esto que estamos viendo acabamos de ver decimos esto es muy interesante desde el punto de vista del planeta desde el punto de vista de la contribución por parte de todos nosotros a que nuestro planeta sea más habitable a que nuestras ciudades que van a acoger al 70% de la población en el año 2050 70% de la población que no da variedad sean resilientes inclusivas adaptables sean unas unas ciudades donde se pueda vivir donde se pueda se pueda crecer de manera sostenible y de manera natural y sin peligros sin peligro de poner en riesgo tu vida porque estás cogiendo un metro o porque has pasado con tu coche por un puente que se ha inundado ¿cómo se está viendo esto desde los mercados de inversión? es decir además de que sí es muy importante que nosotros todo el planeta por eso siempre digo que estamos entrando en la década de la cooperación vamos a dejar atrás la década de la competencia para entrar en la década de la cooperación ¿por qué? porque tenemos unos retos tan difíciles de cumplir tan difíciles de cumplir que como no estemos todos unidos no vamos a poder conseguirlos entonces esta cooperación ya se está notando en los mercados los mercados ¿cómo están reaccionando a esta a esta situación? pues están reaccionando mediante primero la medición de los criterios necesarios para generar una financiación que ayude a estos proyectos sostenibles la medición insisto de los de los hechos necesarios para llegar a desarrollar edificios sostenibles si puedes por favor pasar la siguiente gracias vamos a centrarnos en Europa esto es un los mercados ahora mismo están unidos a nivel mundial con quizá con un poquito de excepción de China que China lleva otro camino más cerrado hacia su hacia su propio país si no 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 presenta una apertura y esto es grave porque China es uno de los grandes emisores los mercados financieros podemos llamar occidentales ahora mismo están unidos para financiar los proyectos que aporten sostenibilidad al planeta ¿cómo lo quieren financiar? lo quieren financiar mediante una financiación que se va a llamar green finance o sea financiación verde que va a tener unos condicionantes de coste por ejemplo y de y de plazo más favorables que otra financiación que tú puedas encontrar como nosotros ahora mismo estamos en hablando de España estamos en España vamos a analizar qué es lo que la comunidad europea cómo lo está haciendo como ejemplo pero esto mismo se está repitiendo en otros países del mundo una palabra clave que ahora mismo todos tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando nuestros proyectos es taxonomía ¿cuál es la taxonomía de tu proyecto? la taxonomía de tu proyecto cuando alguien te pregunte por la taxonomía de tu proyecto se va a estar refiriendo a la parte financiera de tu proyecto analízame tu proyecto desde el punto de vista técnico para que yo lo pueda volcar en el análisis financiero y así tú puedas llegar a tener una financiación más favorable para desarrollar tu proyecto que va a aportar sostenibilidad a la ciudad al planeta y a mí como financiador me va a aportar el prestigio y la seguridad de saber que estoy financiando estos proyectos que son proyectos que a su vez están aportando sostenibilidad por lo cual ahora mismo empezamos a entrar en esta cadena de cooperación en la cual todos nos tenemos que apoyar unos en otros por parte de los desarrolladores inmobiliarios tendrán que demostrar a través de las coaliciones con determinadas compañías que puedan hacer estos estudios de sostenibilidad para generar tener la voluntad que yo creo que eso es lo más importante primero de generar un edificio cero emisiones rehabilitar y renovar la zona circundante y además llegar a una eficiencia energética lo más alto posible eso desde el punto de vista del promotor del desarrollador pero esto también va a ser muy interesante para el financiador entonces la taxonomía se va a fijar no solamente en la parte técnica del proyecto sino en los conceptos ESG en la parte medioambiental que sería lo que estamos hablando en la parte social es decir qué impacto tiene tu proyecto en el barrio en el que tú lo estás desarrollando y en la parte de gobernanza la parte de gobernanza se refiere a la gobernanza en relación con tu propia ciudad por ejemplo el proyecto que estamos hablando el caso práctico de Vallecas en Madrid es el proyecto demostrador a corto plazo en la Unión Europea dentro de Climate Kick para la gobernanza de la ciudad con el Ayuntamiento de Madrid qué innovación se va a hacer en gobernanza desde la ciudad en este proyecto de Vallecas y luego también gobernanza interna de las organizaciones desde el desarrollador hasta el ingeniero hasta el arquitecto hasta el constructor todo eso va a ser analizado para recibir una financiación verde que te permita desarrollar estos proyectos ¿por qué vas a necesitar también desarrollar estos proyectos con una financiación verde más favorable? porque si tú quieres hacer edificios que sean emisiones cero y que tiendan a consumo nulo o positivo tu inversión inicial en el proyecto va a ser más alta porque vas a tener que necesitar hacer unas inversiones que luego te van a va a retornar en forma de bajo consumo o incluso de consumo positivo pero va a ser más alta la taxonomía por lo tanto es una palabra que ha venido para quedarse dentro de los mercados financieros tenemos que tenerlos todos en la cabeza y se va a referir fundamentalmente a cómo impacta tu proyecto en el cambio la mitigación del cambio climático en la adaptación de tu proyecto a las situaciones que haya climáticas en tu zona y la mejora se va a referir también al tratamiento del agua al consumo del agua a la economía circular a la polución que tú generes o elimines de tu área y por último a la restauración de la biodiversidad de tu ecosistema ¿puedes pasar José por favor? entonces la taxonomía en práctica se refiere fundamentalmente como he dicho a los mercados financieros a las compañías que van a tener que demostrar que ellos están que todos estamos luchando y trabajando invirtiendo en soluciones de sostenibilidad y a los miembros de la Unión Europea que en este caso pues estamos en Europa los mercados financieros van a tener que hacer informes de taxonomía y de reporte las compañías financieras van a tener que hacer informes de taxonomía y de reporte y esto va a ser clave para conseguir esa financiación verde que va a ser emitida por los propios mercados e incluso por la propia Europa si puedes pasar José se han generado tres criterios como una especie de semáforo que según la taxonomía que tú estás remitiendo a los la taxonomía que cada una de las corporaciones ciudades o compañías remitan tendrá una calificación que será brown si no está llegando a los niveles mínimos será verde si ha llegado a conseguirla o será neutra es importante por tanto que sepamos que esto ahora mismo ya está en el mercado esto es una cosa que va a venir esto ya está en el mercado nadie va a querer tener una calificación de brown en su proyecto o en su compañía no es que mi compañía es brown según los criterios de la Unión Europea por ejemplo el siguiente José por favor una vez que tenemos la financiación verde serían los green loans sobre es importante también para los mercados porque sobre esos green loans se van a generar los green loans es decir sobre las líneas de financiación verde que las propias entidades financieras generen ellos van a poder emitir e incluso las compañías también van a poder emitir bonos verdes que a su vez van a poder colocar en el mercado con lo cual en sí mismo todo este mundo financiero que se inicia ahora que podríamos llamarle las finanzas verdes empieza es un nuevo paradigma que ha empezado ya lo que pasa que aquí bueno tardará un poquito más en llegar pero estamos ya el año que viene José si volvemos a tener una conferencia de este tipo veremos cómo hemos avanzado enormemente también pensando en los fondos Next Generation de los cuales España tiene 70.000 millones focalizados a la sostenibilidad solamente sin devolución otros 70.000 millones con intereses favorables veremos cómo el mercado de los bonos verdes está ya bueno ahora mismo ya está funcionando la última emisión que hizo el banco BBVA de bonos verdes la gente compró bono verde con una rentabilidad negativa es decir pagó por comprar ese bono verde esto es una cosa muy importante es decir hay una demanda en el mercado tan alta de bonos verdes que el mercado quiere adquirir el bono verde aunque tenga que pagar por él esto es muy interesante y veremos cómo va creciendo sigue José por favor esto simplemente es porque también oiremos mucho hablar del TIC cuántos TIC tiene esto yo ya lo oigo en Londres cuántos TIC tiene este proyecto qué significa un TIC un TIC es cómo afecta al cambio climático cómo está tratando el agua cómo está afectando la economía circular cómo afecta la polución y cómo está impactando en el ecosistema cómo lo está transformando para esto también hará falta una medición pre-proyecto y una medición post-proyecto y sobre esas dos mediciones se basará también la financiación verde es decir tú podrás decir yo voy a hacer esto y te darán una financiación favorable siempre sujeta a que luego realmente esto se cumpla tú hagas el proyecto y los resultados sean los resultados que tú has dicho si no posteriormente se ajustará el siguiente José yo vamos súper tarde perdón voy muy rápido esto es lo mismo simplemente ponerla el énfasis en que los proyectos de rehabilitación todos los proyectos relacionados con la construcción tienen todos los ticks hay que sin embargo veis abajo el mar pues tiene un tick tiene absolutamente todas las casillas que cumplir ya está José greenwashing esto lo quiero poner aquí esto es muy importante porque como hemos dicho toda la financiación y todos los mercados se van a basar en proyectos reales de sostenibilidad certificados medibles transparentes es posible que ahora que estamos al principio al inicio de todo este nuevo mercado es posible que inicialmente haya algunos errores pero el greenwashing que es la como la parodia de la sostenibilidad tú puedes inventarte o añadir parámetros a un proyecto que no son reales eso acabará saliendo y acabará impactando en tu proyecto es la importancia de no caer en este greenwashing porque todo lo que tú hagas en sostenibilidad posteriormente tú podrás obtener esta financiación verde de los mercados pero posteriormente será auditado por estas propias entidades financiadoras y por el mercado porque van a tener bonos sobre esa deuda que los mercados han puesto en tu proyecto entonces ojo al greenwashing esto es muy muy importante siguiente José esto simplemente también era para decir por parte de Europa se está trabajando con un grupo de independientes y se está trabajando continuamente en intentar llegar a tener un grupo por lo menos o barrios de neutras en carbono en el año 2030 entonces aquí lo que quería resaltar es la importancia de estas nubecitas que veis aquí a la izquierda que es la comunidad del business de los negocios la comunidad académica y los ciudadanos y la sociedad civil estos tres grupos tenemos que trabajar conjuntamente para poder sacar los proyectos adelante volviendo otra vez a hablar de la cooperación siguiente José en este mismo informe que hacen los expertos independientes de la Comisión Europea analizan los objetivos de desarrollo sostenible y los analizan en función de cuál es la contribución de todos estos objetivos a la mejora del cambio climático a la adaptación de las ciudades a la crisis climática y los que tienen una contribución más entre los que tienen una contribución esencial una core contribution es la edificación como podéis ver que es aquí el número 11 gracias José siguiente esto simplemente es resumir todo lo que hemos dicho hablando de que estamos en la semana de la sostenibilidad organizada por Kundal por World Green Building Center y cómo estamos intentando crear edificios que superen todas las dificultades y la importancia de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible para las economías para las personas y para el cambio climático para hacer frente y ayudar a todos estos sectores por último quería decir José si me puedes poner la pantalla perdona la segunda de mis slides me parece que era y Nela please if you can send it to the chat thank you perdona más para abajo más para abajo es simplemente que sí es simplemente que desde el instituto de empresa iUniversity en el cual yo soy la directora del Global Master in Bienestate Development y quiero mandar un saludo a dos profesores que tenemos hoy aquí con nosotros que es José Castilla de Kundal director de Kundalí profesor de sostenibilidad de este máster y a David Johnson que veo que está entre los asistentes que es profesor de cost control de toda la parte de control de costes y de project management entonces dentro desde este máster nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado el 11 de diciembre del 2020 de participar en el foro cero carbono para celebrar los cinco años de los acuerdos de París por el clima desde ahí lideramos el manifiesto para el manifiesto académico para un futuro justo y sostenible os lo hemos dejado en el chat para que estéis informados de la parte académica como la parte académica colabora con todo lo que estamos hablando y como la parte académica es eje esencial junto con los negocios y con los ciudadanos para poder sacar esto adelante muchas gracias pues muchísimas gracias Margarita y Daniel por vuestra aportación hoy yo creo que habéis hecho una presentación muy interesante nos hemos pasado ligeramente de la hora quitando los cinco minutos de cortesía que dimos estamos a tiempo yo no sé si voy a ver si alguien tiene alguna pregunta la puede poner en el Q&A no me voy a mantener mucho más tiempo porque todos tenemos mucha la agenda un poco apretada yo si acaso lanzarle a Margarita una pregunta porque yo creo que veo entre asistentes gente que puede estar interesado en esto el tema de la financiación hemos visto cómo va Europa cómo se van a comportar los mercados pero yo dónde puedo ir a buscar financiación o sea yo dónde voy a buscar inversión cómo puedo solicitar un crédito para un proyecto sostenible o yo que sé o cómo podemos cómo se va a asegurar Europa en que los fondos estos de que decías que se van a ejecutar de manera adecuada cómo esto quién lo va a controlar Sí esa es un poco la pregunta del millón José yo creo que hay dos preguntas en tu ahora mismo lo que lo que planteas una es cómo puedo yo encontrar una financiación verde para mi proyecto pues ahí es es muy importante que cuando tú vayas a buscar la financiación verde para tu proyecto tengas en tu equipo y en tu proyecto ya desarrollado exactamente cuáles son tus mediciones de carbono tus objetivos de eficiencia energética tu impacto medioambiental tu revegetación o renaturalización de la ciudad tu impacto social y todo eso tiene que estar incluido en el proyecto ¿por qué? porque los financiadores nacionales e internacionales y cuando hablo de nacionales hablo de cualquier entidad bancaria española desde el BBVA hasta la Caixa pasando por cualquier caja pequeña van a estar muy interesados están ya muy interesados en generar financiación verde para eso necesitan que tú puedas demostrar que tu proyecto es verde como he dicho antes al inicio y al final por eso el equipo que tú tengas es clave ese equipo que tú puedas demostrar esto lo estamos haciendo así un poco lo mismo que hemos hecho hoy en el caso práctico ¿cuáles son mis mediciones? ¿cuáles son las mediciones actuales? ¿y cuál es el impacto que yo voy a generar en el futuro? sobre eso puedes buscar en organizaciones nacionales como cualquier banco en organizaciones internacionales como cualquier fondo de inversión al que puedas tener acceso que esté relacionado con la inversión verde y por último Europa ¿qué pasa con los fondos Next Generation? los fondos Next Generation España ha recibido 140.000 millones le han adjudicado todavía no los ha recibido pero le han adjudicado 140.000 millones de euros esta es una cifra que es hasta casi difícil de escribir 140.000 millones de euros de esos 140.000 hay 70.000 que no hay que devolverlos eso significa que es una subvención y hay otros 70.000 estoy hablando en números gordos luego estarán más afinados cuando realmente aterricen que tendrán una financiación privilegiada esto lo van a controlar por ahora el gobierno y las comunidades autónomas de hecho ya ha habido una adjudicación de una parte parcial especialmente relativa a la rehabilitación de edificios entonces hay que estar muy pendiente de cada uno el proyecto que tenga en su comunidad autónoma saber qué cantidad de fondos de los Next Generation han sido adjudicados a tu comunidad y dentro de esos fondos cuáles han ido a la rehabilitación y a la regeneración y a partir de ahí ponerse en contacto bien con consultoras incluso entidades financieras también van a van a van a hacer el papel de asesores ¿por qué? porque ellos lo que van a decir es te voy a dar ese préstamo en base a tu proyecto que veo que cumple con todos los requisitos los TICs que hablábamos antes y luego cuando te llegue la subvención te lo aplico a la financiación entonces se nos abre ahora mismo a todo el mundo de la promoción y desarrollo inmobiliario un campo muy interesante para poder realmente generar un impacto positivo en nuestras ciudades lo único que hay que hacer es tener esa taxonomía de tu proyecto bien definida bien ordenada y medible tanto al inicio como al final pues nada muchas gracias nos hemos pasado ya un poquito más de de la cuenta os pido disculpas yo creo que espero que haya que haya merecido la pena agradeceros a todo vuestro tiempo esta mañana a Daniel Margarita a los a los asistentes os pasaremos los enlaces a la presentación y espero que bueno el año que viene nos podamos compartir un café en lugar de estar cada uno en su casa ojalá y nada lo dicho nos veremos este año por aquí y muchísimas gracias a todos gracias gracias por invitarnos hasta luego hasta luego hasta luego